¿Cómo funciona la cultura japonesa? En relación a los paraguayos. En el año 56, la primera inmigración japonesa que vino a Paraguay viene de la zona de Fukuyama, cerca de Hiroshima, donde está la casa central del astillero. Los primeros inmigrantes japoneses que vinieron a Paraguay probablemente son parientes, antepasados, de los señores que hoy están invirtiendo en Paraguay. Ellos siempre sostuvieron que Paraguay ha sido un país amigo, que se ha portado como amigo. Y ellos tienen, aparte de los negocios que son muy importantes, ellos quieren ganar dinero acá. También tienen un sentimiento especial al respecto de Paraguay. Eso a nosotros nos llena de satisfacción. El presidente Cartes les agradeció por haber venido a Paraguay. Los señores tienen planes de una expansión muy grande. Las van a ir haciendo por etapas. El año pasado hicieron 18 barcazas, este año quieren manufacturar 40. Y así ir creciendo y están muy contentos. A nosotros nos llena de satisfacción. Hay 280 paraguayos trabajando allí, directa e indirectamente. Es un astillero importante. Refuerza a una industria naviera local que también es muy importante. Esto es bueno también decirlo. La industria naviera paraguaya es una industria naviera de exportación. Hay astilleros paraguayos muy importantes y que se unan. Este astillero es un astillero de nivel mundial, no es un astillero pequeño. Tiene astillero en Japón, en China, en Filipinas. Así que estamos de para bienes. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Hablaron de posible aumento de su presencia acá en Paraguay? ¿Más inversiones? Sí, hablamos de eso. Ellos tienen unos planes. Ustedes comprenderán que las empresas multinacionales, sobre todo las japonesas, tienen un plan de 2014 al 2035. Van haciendo por etapas. La segunda etapa es manufacturar 40 barcazas este año. Y así sucesivamente van a ir incrementando su presencia acá. ¿Recuerda el monto que invirtieron ya en el país? No tengo idea, pero es un monto importante. Porque es un astillero bastante importante. Más que monto a nosotros, a nosotros no nos impresiona tanto el monto de inversión. A nosotros nos impresiona el trabajo digno para los paraguayos. Y si hoy hay más de 200 paraguayos trabajando dignamente y en puestos de trabajo que pagan muy bien, porque allí hay soldadores, allí hay técnicos mecánicos, allí hay ingenieros. De hecho, nos comentaron que hay una ingeniera paraguaya siendo capacitada por ello en este momento en su astillero en China. Quiere decir que también hay transferencia de tecnología, hay transferencia de conocimiento. Y eso es lo importante para Paraguay. ¿La zona de Villeta se está convirtiendo en un polo en este rubro? Miren, la zona de Villeta, la zona de Pilar y la zona de Concepción van a ser polos de desarrollo importantísimo en el Paraguay por una sencilla razón. La hidrovía va a ser el pulmón nuestro. Es desde ya. En la medida que el centro de este brasileño siga creciendo la hidrovía, se va a convertir en una especie de autopista por donde van a entrar y salir todos los productos a una zona muy pujante de América del Sur. Así que es sin duda que, yo lo dije la vez pasada, que Concepción, Villeta, sin lugar a dudas Pilar, tienen todas las chances de convertirse en polos de desarrollo muy importantes.